Hola Carolina, todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve en vivo. Miren, yo siempre me gusta, o a mí siempre me gusta llevar anotaciones, siempre me gusta anotar las cosas en una libreta, en varias libretas que yo llevo, porque me permite revisar constantemente esas libretas y ver los acontecimientos históricos que se van dando en el mundo y en la República Dominicana, y también en mi vida particular, y también en la vida de los que están alrededor de uno. En principio, en los primeros días del gobierno de Luis Abinader, la primera dama, Raquel Alvaje, dijo que ella no iba a tener ningún tipo de función en el gobierno, y dijo Raquel Alvaje, eso está ahí, que iba a eliminar el despacho de la primera dama porque ella no iba a tener ningún tipo de función. Así lo hicieron, hicieron un espectáculo con eso y por ahí María se va. Pero esta semana se creó en la República Dominicana un gabinete especial para la protección de la niñez. Oigan esto, fíjense ustedes que existe lo que se llama Conani, que hace esa función. Le crearon a la primera dama una función, un gabinete especial que va a ser la misma función que hacía el despacho de la primera dama. ¿Qué le dice a usted esto? Saque usted la conclusión. Por eso yo digo a la gente que vea a uno, anote. Usted anota, el presidente dijo esto y lo guarda por ahí. La primera dama dijo esto y lo guarda por ahí. Y luego en el tiempo usted va haciendo comparaciones sobre el comportamiento humano, político, social, lo que usted quiera. Fíjense ustedes que esta señora dijo que no, que la primera dama no estaba para ejercer ningún tipo de función, que bla, 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 bla. Pero hoy va a dirigir un gabinete con recursos, con personal, pero ella eliminó el despacho de la primera dama. Le cambiaron el nombre. Pero usted saca su propia conclusión. Por otro lado, como el tiempo es tan corto, miren, hay un tema que yo no puedo dejar de tocar, independientemente de que hoy sea viernes. Yo no sabía que tú eras músico. Él, verdad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene dos temas pendientes que tiene que resolver a futuro, en los próximos cuatro años, para poder mantener el equilibrio democrático de la República Dominicana. Es el artículo 22 de la Constitución de la República, quisiera que me apoyen ahí, pónganlo en full pantalla, que la gente lo lea. Es el artículo 22 de la Constitución de la República Dominicana, ¿qué dice sobre los derechos de la ciudadanía? Dice, son derechos de los ciudadanos, uno, elegir y ser elegible para los cargos que establece la presente Constitución. Ahí, o sea, ese es un derecho fundamental que usted tiene como senado, de elegir y ser elegible. No elegido, elegible. ¿Verdad? Como mucha gente dice, derecho a ser elegido. No, elegible. Pero, ¿qué pasa? Resulta que gente que participa en la política, le dan esa oportunidad de ser elegible, fracasan en ese intento dentro de un partido político, y entonces se van a otro, lacerando la democracia interna de esos partidos. Ejemplo. El artículo 184 de la propia Constitución, vamos a ponerlo en full pantalla, muchachos, establece, no sé si es el 74, el 184, se lo coloque ahí para que la gente lo lea conmigo, y cada quien vaya sacando. Dice ahí, es función del Tribunal, del Tribunal Constitucional, para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional, y la protección de los derechos fundamentales, y bla, 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 bla. Ahí está la función del Tribunal Constitucional. Pero ese artículo 74 que los muchachos acaban de colocar ahora, el 74, que establece cómo interpretar los derechos fundamentales, y dice ahí la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, le dice ahí, uno, no tienen carácter limitativo, o sea, tú no puedes limitar los derechos fundamentales, y por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. Pero dice el número dos, solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse, oiga, oiga bien, no limitarse, regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial, y el principio de razonabilidad, eso se va a discutir en el futuro muchachos, anoten la fecha, pero ¿qué pasa? Dice la Constitución que es la ley la que puede regular los derechos fundamentales, y yo tengo en mi mano aquí la ley. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? 33-18, lo tenemos ahí también, miren qué dice la ley, dice la ley, no lo tenemos ahí muchachos, en detalle, esto es la ley de partidos y agrupaciones y movimientos políticos, si lo tienen muchachos, dice, requisito para ostentar una precandidatura o candidatura, y dice para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura, dice, ese es el 216 de la Constitución, ese no es muchachos, si no vengan aquí, un partido o agrupación o movimientos políticos se requiere, uno, que el aspirante a la nominación correspondiente esté en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, eso es entendible, dos, que cumpla plenitud con los requisitos que establece la Constitución, eso es entendible, el tres, eliminó, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, y por tanto no se lee, no tiene aplicación, el cuatro, dice que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral, es representación de un partido político, agrupación o movimiento, no haya participado como candidato por otro partido, o sea, ¿por qué? Porque el derecho que la Constitución le da a una persona, de ser elegible, usted lo puso en juego al participar dentro de un partido, en un evento electoral interno, y usted dirá, sí, pero él puede participar en otro, espérese un momentito, que la propia Constitución, la Carta Magna, en el artículo 116, ese que colocaron los muchachos ahí, que dice que se tiene que respetar la democracia interna, léalo conmigo, dice, organización, los partidos políticos, ¿cuál es la esencia? Y dice, la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que el movimiento es libre con sujeción a los principios que establece la Constitución, su conformación y su función y su funcionamiento, debe sustentarse en el respeto a la democracia interna, claro, tiene que respetarse la democracia interna, en Estados Unidos es impensable, óigalo bien, impensable, que un candidato participe de una primaria, pierda y luego se vaya a otro partido, impensable, pero no solamente eso, fíjense entonces que en Estados Unidos, el ciudadano no vota por el presidente, vota por los delegados, y ese delegado si quiere no vota por el presidente, los 308 o 306 electores que consiguió John Biden, no son de él necesariamente, pero ellos se adhieren a lo que dijo el pueblo, y el pueblo dijo, tú tienes que votar por Biden, y aunque tú no quieras, tienes que hacerlo, porque yo voté por ti para que tú votes por él, y lo hacen así, se llama respeto al elector, y por último, por último va a tener el Tribunal Constitucional, que hablar de esto, que resolver este entuerto que hay ahí, lo que tiene que ver con la segunda mayoría, la segunda mayoría, el artículo 178 de la Constitución de la República Dominicana, establece los reglamentos para conformar el Consejo Nacional de la Magistratura, que dice el presidente de la República, el presidente del Senado, y un senador de un partido distinto, al del presidente del Senado, que ostente la segunda mayoría, y ustedes dirán, ¿y por qué este bochinche por eso? ¿Por qué están peleando por la segunda mayoría, y por la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura? Sencillo, pónganme el otro artículo, ¿verdad? El 179, que habla de las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, y aquí con esto voy a terminar, ¿cuál es la función de ese Consejo? Designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, uno, ¡ay, ahí están los jueces, que juzgan a los funcionarios! Dos, designar a los jueces del Tribunal Constitucional, el que interpreta la Constitución, es decir, que desde ahí, ustedes ven el poder político influyendo en la justicia, ¿lo ven ahí, señores? Y, todos los jueces, del país completo, lo nombra, el Consejo Nacional de la Magistratura, por eso que ustedes ven ese pleito, porque, el que tiene el poder de elegir los jueces, pudiera, no necesariamente tiene que ser así, pudiera tener influencia, en esos tribunales, tanto en el Constitucional, como en la Suprema Corte de Justicia, y eso es, lo peligroso, por eso ustedes ven que pelean, para poder conformar el Consejo Nacional de la Magistratura, a su forma, todos los partidos lo hacen, para luego, poder, tener influencia, sobre, la, la sentencia, que salen de esos tribunales. Bien, gracias, Yerian La Antigua. Señores, yo quiero al final, ya estamos en la parte, ¿verdad? Estamos robando tiempo aquí. Que con el objetivo, de garantizar la limpieza, en San Francisco de Macorí, la empresa, móvil soluciones ambientales, informa a los residentes, de Cerros del Jaya, sector El Madrigal, Ventura Grullón, 1 y 2, en Sánchez Duarte, parte derecha, Cuesta Blanca, organización pradera, de Yepsemaní, Los Prados, barrio Puerto Rico, 24 de abril, La Alta Gracia, La Manicera, Buenos Aires, Pisa Costura, urbanizaciones Álvarez, Caonabo 1 y 2, Salmanzar, Cordero Tejada, en Sánchez, Yepsemaní, Los Prados y William Mieses, que hoy, como cada viernes, corresponde a la recogida de los desechos sólidos de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Así es que, móvil soluciones ambientales, manteniendo limpia la ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros nos vamos, señores, ya no hay tiempo para más, estamos de más, incluso, con el tiempo. Tenemos mucho WhatsApp, más, vamos a pedir. Sí, pero no hay tiempo, ya son la...